Buenos días, amigos de Facebook. ¿Cómo están ustedes? Yo acá ando atorada con el Instagram, así que permítanme tantito ustedes que son muy, muy comprensivos. Ahí está. Para que también mis amigos de Instagram se acerquen a nosotros. Buenos días, feliz 2020. Feliz 2020. Por ahí a ver si ahorita se incorporan mis amigos de Instagram, que está medio fallando parece. Yo me imagino que la aplicación. Oigan, ritual de la sal. Hoy vamos a hacer el ritual de la sal para traer dinero en pareja. El maestro, si no tengo pareja, usted dale el ritual de la sal. Ya la pareja, ya teniendo dinero, la pareja aparece con bastantes probabilidades, la pareja aparece después. Vamos a hablar entonces del ritual de la sal para traer dinero en pareja. Y les tengo hoy una mecánica diferente en aprendiendo a vivir nueva temporada. Vamos a ver. Esta semana les tengo una nueva dinámica, pero nada más para esta semana. Vamos a ver cómo se portan, cómo es el 2020. Fíjense que a mí me gusta mucho decir, y ustedes me han escuchado, ¿no? 2020 el año de la abundancia. 2020 es el año de la abundancia. ¿Y qué crees? Lo he estado leyendo con diferentes autores, diferentes personas dentro de esta área que dicen que viene un año muy, muy abundante. Y ya sé que muchos están, ¿qué no han leído las noticias? ¿De dónde saco eso? Lo saco de los programas mentales que quiero que trabajemos este año. Que no te derrotes, que estemos aferrados a tener un año abundante. Y cuando alguien llegue con su amargura, con su pesimismo, con su situación tóxica, tú sepas mantenerte. No se trata de discutir. Alguien dice, viene muy mal el año, como si el año viene solo. Nosotros lo estamos creando. Viene muy mal el año. Y tú por dentro vas a decir, para mí es un año 2020 de la abundancia. Que déjame decirte que lo correcto, lo correcto es decir 2020 el año de la abundancia. Todo el mundo ahorita dice, 2020, 2020. Yo saqué esto del 2020. Hace, les decía, como dos años que lo escuché cuando el mundial, que va a ser en Qatar, que en este momento se manejaba así. Pues 2020 y ya. Se va multiplicando. Pero la Real Academia dice que lo correcto es decir 2020. Pero como tú y yo hacemos lo que se nos vamos a decir 2020 listos para el ritual de la sal. Pero antes de esto déjame decirte que estoy muy, muy contenta. Ahora sí vamos a reanudar ya lo cotidiano. Tome vacaciones. No transmití porque vivo en el presente. Y cuando estoy de vacaciones, son vacaciones. Y cuando estoy transmitiendo, estoy transmitiendo. Y cuando hago el amor, estoy haciendo el amor. Y cuando hablo con mis hijos, estoy con mis hijos. Y cuando hablo con mi esposa, estoy con mi esposa. Y cuando hablo con mi mamá, estoy con mi madre sabia. ¿Me siguieron? Este año vamos a estar en el presente, construyendo el futuro que deseamos. Salud. Acuérdense que yo siempre estoy tomando algo del tarro de la felicidad. Bien. Déjame decirte que empezamos el ritual de la sal. En este año nuevo... Ah, pero te voy a decir la mecánica. Primero te voy a decir la mecánica. Y este... Déjame... Ay, Dios mío, espérame porque estoy... A ver, permítanme tantito. Ay, perdón, perdón, perdón. Pero es una situación donde estoy ayudando a alguien y no lo podía mandar. Es que me están dando una muy buena noticia para ustedes. Así que nada más déjenme que la confirmen. ¿Cuál es la mecánica? Muy listos con la mecánica. Ya todos listos con la mecánica que vamos a seguir esta semana porque se han portado muy, muy bien. La mecánica de esta semana es que yo voy a hablar del tema que ustedes me quieran poner. Tú me pones ahorita. Amor. Yo hablo de amor. Sexo. Yo hablo de sexo. Maestra, este... ¿Cómo crear abundancia? Te hablo de abundancia. Reconversión. Te hablo de reconversión. Maestra, me duele la garganta. Te digo por qué te duele la garganta. Entonces, tú ponme aquí en esta mecánica de qué tema quieres que hablemos. Estoy recibiendo sus felicitaciones de principio de año. Muchísimas gracias. Ahorita las voy a leer. Listos para el ritual de la sal. Listos para el ritual de la sal. Quiero que pienses ahorita en alguien que odies. Quiero que pienses en alguien que no te agrada. Que tú no quieres. Que no te importa. Quiero que pienses en esa persona que cuando viene a tu mente te enojas para que hagas el ritual de la sal. Ay, maestra, mi puñado. Maestra, mi exesposa. No, maestra, mi maldito jefe. Piensa en esa persona. Y ahora te voy a decir el ritual de la sal. ¿Listos? Anote. Sal. Pero sal. Sal de la amargura. Sal del dolor que te provocas. Sal de la ira. Sal de tu sed de venganza, de rencor. Yo te lo he dicho mucho del resentimiento. Tengo mucho resentimiento con mi exesposa porque me abandonó con mis hijos. Porque ya hay mujeres que abandonan, señores, con hijos. Así que, por favor, por favor, no se confíen en hombres y mujeres. Ahorita las parejas cuesta mucho trabajo sostenerlas. Con el pretexto de, me voy a dar curso. Ya, ya me voy a dar curso. Este, está acostándole, están batallando a sostener a la... De las cosas que los... Los están estancando. Es que ya me dieron la buena noticia. Ahorita. Gracias, Pau Herrera. La dinámica. La dinámica es que Pau Herrera me dice, Me encantaría que hablaras de las cosas que nos detienen, como son los miedos. Vamos a ver este asunto, Pau. Con mucho, mucho gusto. Entonces, ¿ya pusiste ahí? Sal de la amargura. Sal del daño que yo me haga. Te decía, el resentimiento es volver a sentir. Ese es el resentimiento. Pero tú eres el que resientes y resientes y resientes. Y la otra es, ¿qué es el resentimiento? Es tomarme yo el veneno esperando que el otro se muera. Y yo te digo, y espero que te dé suficiente coraje, porque coraje es trabajar con el corazón. Que te dé suficiente coraje, saber que al otro le está yendo muy bien. Que ella siguió su vida. Que tu jefa cada día hace más dinero. Que te dé el suficiente coraje, de corazón, para decir, sí, maestra. Salgo de la amargura. Salgo del resentimiento. Porque con eso no vas a hacer absolutamente nada. Maestra, fíjese que yo tengo muchas heridas justificadas. Porque mis papás me abandonaron. Porque mis amigos me traicionaron. Porque mis hermanos me hicieron daño. Ritual de la sal. Haz el ritual de la sal. Pero sal de esa tristeza que te va a llevar a una depresión. Mucha gente actualmente se está deprimiendo. Y salvo que sea una situación fisiológica, que sea medicada. Que yo siempre te digo, si es una situación fisiológica, es porque hay una situación emocional. Y vemos gente deprimida que aparentemente tiene todo. Dinero, fama, éxito en tu familia. Y no estoy hablando de los artistas. Ves a tu primo deprimido. Ves a tu mamá deprimida. Ves a tu tío deprimido. Y dices, ¿qué les pasa si tienen todo? Sabes que la gente está perdiendo el sentido de estar en la vida. De apreciar las cosas que sí tenemos. Nos hemos vuelto tan exigentes. Si tengo una taza, quiero dos. Si quiero una computadora, quiero tres. Y de la mejor marca. ¿No te parece? A mí me parece absurdo que no tengas dinero y que estés comprando un iPhone de 30 mil pesos. Me parece absurdo. Fíjate cómo llegan la gente los vacíos, entre comillas, y por eso caen en una depresión. Tienes el clóset lleno de ropa de marca. De marca. Y tus cuentas llenas de deudas. Entonces, sal de esa tristeza. Sal de esos vacíos. Sal de todas esas cosas que te están provocando tanto dolor. Y el único que lo puede hacer eres tú. Es que si esa mujer volviera, yo sería feliz. Esa mujer se fue porque tú no eras feliz. Es que si mi jefe me reconociera tantito que me reconociera, yo trabajaría diferente. Si trabajaras diferente, tu jefe lo reconocería. Sí. Porque el trabajo es también emocional. Dice, hay personas que dicen, es que yo trabajo de 7 a 10 de la noche. Sí, pero lleno de errores. ¿Cuántos errores tienes a la semana en tu trabajo? ¿Cuántos? Por distracción, por negligencia. Y entonces, no que el jefe tenga, como dicen, ¿verdad? Regla número uno, el jefe tiene la razón. Regla número dos, si el jefe no tiene la razón, regrese a la regla número uno. Yo no coincido con eso. Tu jefe tiene muchos defectos, tiene muchas equivocaciones, pero es el jefe. Entonces, sal, fíjate, ritual de la salpa del trabajo. ¿Cuál es? Salir de ese trabajo donde yo ya no estoy satisfecho. Maestra, hay crisis en el empleo. Pues entonces, da gracias de que tienes un empleo. Como yo les digo, no es que vayas a la empresa a creer a tus compañeros. No vas a la empresa a creer al jefe, sal de esos circuitos viciosos que tienes. Entonces, el ritual de la sal, sí se los voy a dar. Sí les voy a decir cuál es el ritual de la sal y por qué funciona. Pero primero quiero decirte que salgas de esas situaciones dolorosas. ¿Cómo lo hago, maestra? Busca un facilitador de procesos de cambio con PNL. Busca un psicoterapeuta. O sea, busca profesionales de la salud que te ayuden a salir. Pero ¿sabes cuál es la respuesta? Maestra, no tengo dinero. Si le estoy diciendo que mi problema es que no tengo dinero. No tienes dinero, ritual de la sal. Ritual de la sal. ¡Qué buena receta de la sal me está diciendo! ¡Ay, psico! Este, es el ritual de la sal, ¿eh? Sal de la depresión. Sal de la ira. Sal de la tristeza. Sal de la frustración. ¡Ay, qué frustración me da que la gente tenga dinero y que yo no tenga abundancia! ¡Qué frustración me da! ¿Por qué ellos tienen dinero y yo no tengo? Nada más porque son hijos de ricos. Nada más porque son hijos de millonarios. Y yo les digo mucho. Ellos nacieron con esa estrella. Dice el otro. Y tú naciste estrellado. No, no, no. Ellos nacieron con esa estrella de ser hijos de ricos. Los que no nacimos en hogares millonarios económicamente. Olvídate de aquello de, pero había mucho amor. No, 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 olvídate. Ahorita no estoy hablando del amor. Estoy hablando del dinero. Porque necesitas dinero. Y entonces, si nosotros no somos hijos de millonarios, tendremos que hacer nuestros propios millones. No hay de otra. Y en lugar de enfocar tu energía criticando a los millonarios, que además te acercas más de la abundancia, perdón, te retiras más de la abundancia, necesitas bendecir para acercarte. Bendecir es el bien decir. Entonces, sal de la frustración de que tú no tienes y concentra tu energía. Concentra tu energía en que tú vas a generar lo que necesitas. Oigan, hablando de la abundancia, hablando de la abundancia, qué bueno que les gustó el ritual de la sal. Me están diciendo la buena noticia. Me está diciendo aquí, Maru, la buena noticia. Maru, muchas gracias por estar aquí con nosotros, apoyándonos el 2020. Entonces, me dice Maru que se lanzó ya el precio de preventa, que todavía están en precio de preventa. Para los que nos vamos a ver en la Ciudad de México, en el 2020, el año de la abundancia y el arte de vivir, el 25 y el 26 de enero, aquí está Perla Hernández dejando sus datos y también está Maru. Háblale y dile, oye, yo quiero salir de la pobreza, quiero salir de la depresión, quiero salir de la enfermedad. Ahí, ahí, en ese curso está 16 horas de rituales de la sal. Ahora lo has aprendido. Cuando alguien te diga, estoy muy triste, dile, haz el ritual de la sal. ¿Y cuál es el ritual de la sal? Sal de la tristeza, sal del dolor, sal de la frustración, porque la tristeza está muy ligada a la frustración. Muy, muy ligada. A ver, yo estoy en una relación de pareja. Bueno, yo no, tú. Tú estás en una relación, tú estás en una relación de pareja y tu pareja se va. Y tú dices, ¿por qué se fue con otro? ¿O por qué me dejó por esa mujer? Y estás frustrado, estás triste. Yo estoy mejor que ella. Yo estoy más guapo que él. Yo la trato mejor que él. ¿Por qué se fue? Y entras en frustración, porque no tienes un control sobre las cosas. Entonces, estoy muy triste, porque me corrieron del trabajo, porque mi hijo se va a casar con una mujer que yo no quiero que se case. Estoy muy triste porque me llevan a vivir a otra ciudad. Me llevan. ¿Qué es eso de me llevan? Tú estás ahí, tú también decides. No, pues es que si no me voy, me quedo sin familia. Entonces, eliges trabajar por la familia. Se dan cuenta. Entonces, en estos rituales de la sal, cada vez ahora que tú te sientas enojado, primero, conecta tu coraje. Tres cosas, ¿eh? Primero, estoy enojado. Voy a reconocer mi sentimiento. Antes de hacer el ritual de la sal, voy a reconocer mi sentimiento. Estoy enojado porque el jefe prefiere a otro empleado que a mí. Entonces, lo primero es reconocer esa situación. Lo segundo es conectar con tu emoción. Es que estoy muy enojado porque es injusto, hasta ganas de llorar me dan. Mira la gastritis. Es que de verdad me da mucho coraje. Te lo repito. Tres pasos para el ritual de la sal. Primero, reconocer la situación que me provoca una emoción que no me gusta. ¿Cuál es la situación? Que estoy muy enojado porque mi jefe prefiere a otro compañero. Esa es la situación. Me enoja mucho que prefiere a otro compañero. Segundo, voy a vivir mi enojo. ¿Cómo me enoja? ¿Cómo me irrita? Es que es injusto. Tercero, ritual de la sal. Ya reconocí mi enojo. Ahora hago el ritual de la sal y salgo del enojo. Yo te lo he dicho. Tu salud no se la entregues a nadie. Tu jefe se va muy feliz con su familia. Tu jefa se va muy a gusto a su casa y tú te quedas enojado con gastritis, con colitis, con migraña. Ningún jefe merece que tú le entregues tu salud. Que el amor, el amor de mi vida, gracias, gracias, gracias a tanta gente que está aquí. Multipliquemos más que los que estamos aquí. Muchas gracias, de verdad, de corazón. oigan, estoy, ¿cuál dijimos? Enojado con el jefe. Ah, y te decía, ya me acordé, nadie merece que tú le entregues tu salud porque tu jefa se va con su amor, con su sol, muy contenta, muy feliz y dime si vale la pena que te llenes de estrés, de migrañas, que te pongas a fumar, que te vayas a tomar una chelita, pues está bien, ritual de la sal, sal de los excesos, sal de los excesos de comida, de los excesos de los hábitos alimenticios o emocionales que no nos hacen bien. Me siguieron, ¿verdad? Y sal de los miedos, Pau Herrera. ¿Cómo podemos salir de los miedos? Haciendo aquello que tanto miedo nos da. ¿Se acuerdan? Y yo se lo, se lo reconozco, yo se los reconozco a ustedes. les había dicho que a mí me da mucho miedo manejar en periférico. Yo procuro no, procuro no manejar porque no me gusta. A mí me gusta que me pasellen. Sin embargo, sí me siento muy orgullosa de ser una mujer muy independiente y de que cuando tengo que manejar, manejo. Entonces, Pau, te comparto que me da mucho miedo agarrar periférico. ¿Y sabes qué hacía, Pau? Los domingos, ¿qué ven los tráficos? Un tramo y luego otro tramo y ya cuando tengo necesidad ahora de, de agarrar periférico, ya ahora que tengo necesidad de agarrar periférico, pido un Uber. No, no es cierto. O sea, agarro periférico. Pero la única forma de enfrentarnos a los miedos es sacando nuestros recursos. Por eso yo les digo mucho, Pau, mañana voy a extenderme en el tema que pidió Pau, ¿eh? El primero que pide el tema esta semana es en la mecánica. Yo mañana hablo de eso. Así que mañana vamos a hacer el ritual de salir de los miedos. Hasta ahí entonces, ¿sí? Mañana yo te lo voy a, te lo voy a explicar. Pónganme, por favor, ahí qué ritual van a hacer. Hoy. Porque conmigo ya saben que trabajan todo el año. Todo el año volvemos a trabajar para avanzar en nuestras vidas. Por cierto, si no estás en los grupos de WhatsApp, métete, porque todos los días les doy regalos, reflexiones, videos, audios, diseñados y elaborados por mí. Mi material ese no te lo puede dar nadie porque es diseñado y elaborado por mí. ¿De acuerdo? Entonces, les pido un favorzote grande, enorme y lindo. Si quieres meterte al WhatsApp, ahí checa los números. La otra, ponme qué ritual de la sal vas a hacer. Ay, maestro, yo voy a salir de la frustración, yo voy a salir de la amargura, voy a salir de la tristeza, voy a salir voy a salir del closet, tú sal del closet si quieres, porque dejas de vivir tu vida por estar metido en angustias, en tristezas, en darle gusto a los demás. Yo, este año, este año, ay, tengo un super reto, un super reto. Mi ritual de la sal va a hacer dejar de darle gusto a los demás. Ritual de la sal, dejar de darle gusto a los demás para poderlos tener más contentos. ¿Cómo, maestra? Sí, si yo estoy feliz, te voy a poder compartir mi contento, mi alegría, mi serenidad y mi paz. Pero si yo estoy haciendo cosas por quedar bien contigo, no quedo bien contigo, ¿eh? y me voy a enojar y me voy a frustrar. Entonces, van a hacer su ritual de la sal. Voy a salir, ay, este año, maestra, yo voy a hacer mi ritual de la sal de la tristeza. Por fin, maestra. Voy a hacer mi ritual de sal de la enfermedad. Ay, maestra, pero si no me enfermo a propósito. Cuando tú manejes tus emociones, tu salud va a mejorar por mucho, por mucho, va a mejorar tu salud. Así que pónganme ahí, por favor, ritual de la sal. Oigan, ¿sabes qué? Pongan tu ritual de la sal de procrastinar, procrastinar, es dejar las cosas para mañana y eso es lo que no te permite llegar al éxito. hoy mismo me voy a inscribir. Hay precio de preventa para la Ciudad de México, lo voy a aprovechar. Se te pasan las oportunidades, se te pasan las promociones, mañana me inscribo. Entonces, ritual de salir de, lo dejo para mañana. Me salgo de ese ritual, voy a empezar a hacer las cosas el día de hoy. Fíjense que vamos a tener muchos, muchos temas muy interesantes durante este año y todos son el aprendiendo a vivir para seguir, para salir adelante. Ritual de la sal, voy a salir del descuido en el que me tengo, físico, emocional. ¿Por qué físico? Porque no me peino, porque no me cuido, porque hago muchas cosas que dañan mi cuerpo, yo sí me peino, acuérdense que yo sí me peino los cinco minutos ya está ahí. Entonces, voy a cuidar mi físico, sea hombre o sea mujer. Yo, principalmente, voy a cuidar mis emociones. Ya no es, mañana me siento a pensar, mañana voy a una asesoría, mañana leo ese buen libro, no es, el día de hoy sal de la procrastinación. Y te dije que te iba a compartir el ritual de la sal y que sí te voy a dar el ritual de la sal. Es muy fácil para atraer dinero. Se hace el primer domingo de cada mes y en un vaso vas a poner, vaso de vidrio, en un vaso de vidrio vas a poner dos cucharadas de sal marina. Tiene que ser sal marina, de sal marina, aquí está tu vaso, tus dos cucharadas de sal marina y luego llenas tu vaso en el lipo de agua, ya, lo llenas y lo dejas reposar por una hora para que se mezcle, para la energía, etc. Ahí van a pasar muchas cosas, tú vete a hacer lo tuyo y lo dejas una hora. Después de ese tiempo, como mínimo, después de ese tiempo, ya, regresas y tomas esa agua para enjuagar tus manos. Con esa agua del vaso vas a enjuagar tus manos. Probado y comprobado que con esto atraes dinero, para ti, para tu pareja. Y luego, ya que te enjuagaste las manos, no te secas. No te, no, no, no te secas. Y lo que sí es muy, muy importante es sacudir tus manos y aplaudir, sacudir tus manos y estar aplaudiendo y estar pensando una frase que dice voy a generar dinero, el dinero llega a mí fácilmente. Tú crea tu propia frase. A ver, maestra, ¿por qué funciona? Porque le estás dando una indicación a tu inconsciente. Mucha gente en su ignorancia dice, ay, esas son payasadas que no sirven. No entiendes el fundamento de que te estás programando para hacerlo. Primero, mis emociones es mi ritual de salir ya, ya, mi ritual de la sal de la pobreza, mi ritual de la sal de la carencia, mi ritual de la sal de yo no tengo, no, ya voy a salir de eso. Cuando tú estás dándole esas órdenes a tu inconsciente, le pones la cerecita del pastel porque al inconsciente le gustan mucho los cuentos, le gustan mucho las metáforas, le gustan mucho estos espacios mágicos. El inconsciente es como un niño que, bravo, me enjuago con agua de sal y voy a traer dinero en mi vida. No es lo que haces en el ritual, es todo el proceso de información que le estás dando a tu inconsciente en donde tus creencias de pobreza las estás volviendo creencias de abundancia. ¿Ya me entendiste? Pero hay que darle esta cerecita al inconsciente de decir, mira, aquí tenemos un vasito, lo vamos a poner su sal y lo vas a dejar al inconsciente porque con eso vas a tener mucho dinero y el inconsciente se pone a trabajar y lo haces cada este cada domingo, el primer domingo de cada mes. ¿Me siguieron? ¿Por qué funcionan los rituales? No es el acto en si dicen, ¡ay! ¡Qué ignorancia! No, ignorancia es el de las personas que no entienden que esto es un trabajo que se le da al inconsciente. Pero ni te pongas a discutir. ritual de la sal voy a salir de mis relaciones con gente tóxica, ignorante, etcétera. Oigan, déjenme saludarlos, aprovechen por favor el precio de preventa, nos vemos en la Ciudad de México, voy a hacer muchísimos, muchísimos ejercicios, metáforas vivas de conversión. Y recuerden, la mecánica de esta semana es tú me das un tema y yo imparto ese tema. Maestra, desde mi corazón la abrazo, yo también te abrazo, te abrazo con mucho cariño, Marlott. Chávez Estrada, yo lo he hecho, es muy efectivo, por supuesto que es efectivo, pero además Susi sabe mucho de PNL, claro que es efectivo el ritual de la salga. ¿Ya me pusieron de qué van a salir? Marisela, ¿cómo estás Marisela? Falta y falta y falta y falta, pero con eso de que pórtate mal y niégalo todo, pues, te portes mal y lo niegas todo. Te abrazo. ¿Cómo puedo unirme al grupo? Ah, ya te contestaron ahí Ale, voy a salir de, uy, clara, vas a ser la mujer más feliz de la vida saliendo del perfeccionismo y el control porque no hay personas perfectas, clara. Qué bueno, sal de eso. Irene, ¿cómo estás Lucero? Te abrazo Lucero, vamos a seguir trabajando este año. Voy a salir de mi zona de confort. Rose Nice, te veo en México, te veo en México, Rose Nice, 25, 26 de enero. Y déjenme ver aquí, Pemar, aquí está Pemar, que, ah, Pemar, muchas gracias. Pemar, inscríbete con ella en el curso o con Maru en el curso de México. Te vamos a regalar cinco sesiones de coaching, cinco sesiones y va a trabajar conmigo Pemar Hernández que es instructora de PNL e instructora de reconversión. Así que te estamos esperando ya, pero de ya para que te inscribas y tengas esas cinco sesiones online que te informen por favor cómo las vamos a desarrollar todos, todos unidos. Yo estoy ya muy emocionada. Leti, Leti, luego te enseño las botas que me compré con el regalo que me diste. Muchas gracias, Leti González. Este, a ver, díganme de qué van a salir, Chayita, Rosicela, Mayra, muchísimas gracias a todos ustedes que están, que están aquí. Bonnie, mi alumna regia, acuérdense que mañana vamos a estar hablando, voy a salir de la amargura, Tania, 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 voy a darte un abrazo muy, muy dulce, muy dulce, te lleno, te lleno. Como le hago en los cursos, hacemos una dinámica en donde nos llenamos todos de abundancia, de prosperidad, de energía. Eso lo hacemos en la Ciudad de México, 25, 26. Pero mientras yo te lleno, te lleno de un abrazo, abrazo de dulzura, todos te abrazamos. Qué bueno que salgas de esa, de esa amargura. y déjenme ver, este, Marisela Covarrugues estuvieron, voy a salir de mi neurosis, enojo y coraje. Irene, qué feliz vas a ser, qué feliz vas a ser. Te quiero aquí en Aprendiendo a Vivir todos los días, Irene, todos los días, porque juntas vamos a salir de ese, de ese estar. Este, Lizeth Payán, pues hacer cosas nuevas, luego, luego, luego. Este, muchas gracias a todos ustedes. Yo me voy a despedir. Amigos de Instagram, hermosa maestra, muchísimas gracias. Ay, feliz, pelión, muchas, muchas gracias. Les agradezco a todos ustedes y recuerden, mañana ritual de sal del miedo dedicado a Pau Herrera. Es la mecánica que vamos a tener esta semana. Aprovecha el primero que me pongo un tema, ese es el tema que voy a dar. Oigan, muchísimas gracias, estoy feliz de nuevamente estar en contacto. Los veo, los quiero, los abrazo y que hasta nuestro próximo encuentro Dios los sostenga en la palma de su mano. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!